Hola, mi nombre es Samuel y vivo en un pequeño pueblo alejado de la ciudad. Somos cuatro personas en mi familia, mi papá, mi abuela, mi hermano menor y yo. Suelo dormir muy tarde, como a las 5 de la mañana, y como es vacaciones no afecta mi día, solo las ojeras, pero realmente no me importa mucho mi aspecto físico. Estaba yo viendo un documental de la historia de México, la cultura y las desdichas del pasado. Sabían que México era un imperio, y no solamente lo fue una vez, sino dos. Sé que pueden reírse de mi ignorancia, pero no lo sabía y estaba aprendiendo muchas más cosas. Era un momento exquisito de iluminación intelectual. Todo era perfecto. Hasta que escuché un fuerte estruendo. Bajé el volumen del televisor, me quedé callado y agudicé mi oído para tratar de escuchar de dónde provenía. Pasaron minutos y no escuchaba nada. Decidí ignorar el ruido y seguí viendo el documental, pero mi mente estaba intranquila. Sentía culpa por no hacer lo correcto. En ausencia de mi padre, era el varón mayor de la casa y tenía que velar por la seguridad de mi abuela y la de mi hermano menor, Piero. Abrí la puerta de mi habitación, y aunque iba a ir al cuarto de Piero para despertarlo, decidí no hacerlo porque él tiene muchos problemas para dormir. Es un poco raro. En realidad no tenemos mucha confianza entre nosotros. Él vivía con mis padres en otro lugar. Se mudaron con nosotros hace apenas unos meses, porque mamá había fallecido. Tengo que aceptar que no era muy cercano a mi madre, ya que viví con mi abuela en los últimos años. Tenía muchos problemas con mi mamá y parecía que ella gozaba de una fuerte inestabilidad psicológica. Me dio pena dejar a mi hermano menor con ella, pero le tenía miedo y tenía que velar por mi seguridad. No iba a dejar que pase lo mismo esta vez. No iba a dejarlo solo de nuevo. Se lo debía. Caminé lentamente hacia la escalera que dirige el primer piso. Mientras más pasos daba, más peligro sentía. Mi razón decía que avanzara para ver si había una amenaza o no, y mi instinto aclamaba que corriera lo más rápido que pudiera. Aunque suele ser todo lo contrario, esta vez hice caso omiso a mi instinto y seguí caminando. Bajé las escaleras hasta la mitad. Me encontraba entre el primer y segundo piso. Si veía una amenaza, inmediatamente corrí hacia mi habitación, que me esperaba a lo lejos con la luz encendida. Desde aquí se veía como una especie de refugio. Es increíble como tu percepción de un lugar puede cambiar radicalmente en base a las circunstancias que atraviesas. Asomé mi cabeza y observé detenidamente cada rincón que estaba a la vista. La cocina se encuentra al lado de la escalera, así que fue lo primero que vi. Y ahí me di cuenta de que mis especulaciones no eran erróneas. Había alguien en la casa. Pero no tenía miedo. Era mi hermano menor, Piero. Le dije, ¿qué haces ahí? Pero no obtuve respuesta. Repetí la misma pregunta más veces de lo que recuerdo, y después de un rato entendí lo que pasaba. Mi hermano era sonámbulo. He escuchado que es malo despertar a los sonámbulos, así que fui a mi habitación y seguí viendo el documental. No sabía cuánto tiempo había pasado, pero sí sabía la hora. Eran las 3 de la madrugada cuando escuché como si alguien tocara una puerta. Pero no era la mía. Salí para ver qué pasaba. Quizás era Piero y tenía que evitar que haga mucho ruido, porque podría despertar a mi abuela. Ella tiene pocas horas de sueño y no podría permitir que escaseen aún más. Una vez que salí de mi habitación y alumbrando el panorama con mi celular, lo vi mirando a la puerta de mi abuela. Lo raro era que no estaba tan cerca como uno debe estar para tocar una puerta, y el último sonido que escuché era apenas hace unos segundos. Piero volteó su cuerpo lentamente, hasta que subimos frente a frente, y sentí su mirada vacía penetrando mis ojos. Hay algo más raro que sentir que un vacío externo invade tu cuerpo. Pensé que estaba despierto, pero solo siguió su camino de largo hacia su habitación. Rozó mi cuerpo, pero siguió su recorrido. En la tarde, cuando papá estaba en casa almorzando con mi abuela y conmigo, le conté lo que había pasado. Me preguntó si me encontraba bien. Le dije que sí, pero que fue un poco extraño. Nunca había visto un sonámbulo. En plena conversación, mi abuela se desplomó sobre la mesa. La llevamos a una clínica y nos dijeron que estaría bien, pero que teníamos que internarla. Como siempre, las clínicas privadas tratando de sacar dinero a los más desdichados, pero no podíamos hacer nada. Quizás tenían razón y de verdad necesitaba estar internada. No sé cómo hace mi padre. Se las arregla con la pensión de mi abuela y su sueldo mínimo, para dar alimento, educación y hogar a tres personas, sin incluirlo. Tenía un mal concepto sobre su persona, pero ahora que convivimos, ese concepto ha dado un giro de 180 grados. Hasta comienzo a admirarlo. Papá habló con nosotros y nos dijo que ahora no solo trabajaría ocho horas, sino catorce, para poder pagar la clínica de mi abuela. Asentimos, aunque ambos estábamos tristes, y cada uno se despidió de él y se fue a su habitación. En la madrugada de ese día pasó algo muy extraño. Escuché estruendos de nuevo. Sentía escalofríos con tan solo imaginar ver a mi hermano caminar en la oscuridad. Yo moría de miedo al caminar solo de noche, y si lo hacía, era corriendo. ¿Cómo él podía? Salí de mi cuarto solo para saber si él estaba ahí o no. No lo vi frente al cuarto de mi abuela, así que debía estar en el primer piso, o quizás en el baño. Antes de bajar, me fijé en el baño, y no, no estaba ahí. Bajé, aunque tenía menos miedo que ayer. Lo vi en las escaleras iniciales del primer piso mirando su celular. Le hablé, pero no respondió. Otra vez estaba dormido. Fui a mi habitación pensando una y otra vez. Se acordará de lo que hace cuando es sonámbulo. Supongo que es algo que nunca sabré. Nunca hablamos, y sería incapaz de preguntarle algo como eso. Recostado en mi cama, mirando televisión, todo estaba tranquilo, como me gustaba que fuera siempre. Pero esa tranquilidad fue quebrantada cuando escuché que alguien tocó la puerta de mi habitación. Bajé completamente el volumen del televisor y dejé de moverme. Había tan poco ruido que hasta podía escuchar el sonido de mi corazón. Sus latidos eran fuertes y rápidos. Parecía que iba a salir huyendo de mi cuerpo. Con una voz temerosa dije, ¿Eres tú, Piero? Pero nadie respondió. Volvieron a tocar la puerta. Con miedo, dije, Dime quién eres si quieres que te dejen entrar. Pero no escuché ninguna otra voz que no sea la mía. Tocaron la puerta una tercera vez. No dije absolutamente nada. Seguro era Piero y estaba actuando a sonámbulo. Esperé unos minutos y sentí que yo no había nadie afuera. Abrí la puerta y justo cuando iba a cerrar, sentí otro estruendo. Estaba seguro que era un plato roto. No pensé bien las cosas y caminé hacia el primer piso, porque estaba seguro que venía de la cocina. Olvidé llevar mi celular y prácticamente estaba caminando a ciegas. Las luces del primer piso no funcionaban y apenas se podía ver una parte de la cocina con la iluminación del segundo piso. Aunque para ser sincero, me hubiese gustado que no se pudiera haber visto nada. Así no recordaría lo que hoy retumbe en mi mente. Vi la silueta de Piero en Cuclillas mirándome fijamente, con una sonrisa que nunca había visto en él. Tenía unos ojos con una mirada obsesionada, asquerosa y repulsiva. Corrí a mi habitación y cerré la puerta con llave. Estuve horas sin dormir, esperando a que venga mi padre. Cuando mi papá regresó, le conté lo que había pasado y se quedó helado. Vi cómo sudaba y su mirada transmitía terror. Me dijo, Hijo, cuando me contaste ayer lo que había pasado, le pedí a Piero que no saliera de su habitación. Y le pregunté si estaba dispuesto a que cerrara su puerta con llave. Y él estaba de acuerdo. No sé qué, o a quién hayas visto hoy, pero no era tu hermano. No sé qué, o a quién hayas visto hoy, pero no era tu hermano.